Necesito decir que te amo Hablarte al oído, decirte mi amor Necesito que sepas que eres El ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en mi almohada Estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Canditas de noche, cuando sueño tu amor Muero de frío, amor Ven a brillar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo Cuando sueño contigo Por las noches invades mi mente Vives en un mundo tan lleno de amor Me das la dulzura que siempre Anheló mi alma y mi corazón Solamente te tengo en mi almohada Estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Solamente conozco la casa Canditas de noche, cuando sueño tu amor Muero de frío, amor Muero de frío, amor Ven a brillar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo Cuando sueño contigo Cuando sueño contigo Cuando sueño contigo Cuando sueño contigo Me da mejor Mi corazón Puede mi amor Gracias por ver el video